Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatoto Superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy, al infinito y más allá! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Gusano, estás acabado! ¡Eh tú, gusano, gusano malvado, pagarás caro lo que me has hecho! ¡Lo vas a pagar muy caro! Viajando, viajando, siempre arriba, siempre arriba, soy el mejor jugador de estrellas espaciales. ¡Gusanos! ¡Escuchadme! ¡Yo soy el punto bajo de aquí! ¡Aquí mando yo! ¡Eh tú, gusano! ¡Sí, el que ha intentado matarme! ¿No estás viendo? ¡Soy el Gatotón! ¡Y acabaré contigo en cuanto pueda! ¡Eh tú! ¡Sí, tú! ¡El que está mirando la pantalla! ¡Escúchame! ¡Yo soy el mejor jugador de estrellas espaciales del mundo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya estoy cerca de mi corona! ¡Soy el dios! ¡Soy el puto dios Gatito! ¡Vamos! ¡Soy el espirio de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡Tú, gusanos! ¡¿Qué miras?! ¡¿Pero qué miras?! ¡No te mires mal! ¡Que voy a por ti! ¡Gusanos malvados! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Sufriréis mucho! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me podrá parar! ¡Al fin! ¡Ya la hora! ¡Ya la hora! ¡Ya la hora! ¡Dominará el mundo espacial! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me podrá parar! ¡Y soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡El mundo se dice y no pasa nada! ¡Esos son unos paquetes! ¡Unos novatos! ¡Cuidado! 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 ¡Pero qué pesado eres, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Una vez! ¡Y aquí sigo, gusanos! ¡Viajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo! ¡Los voy a ganar a todos! ¡Pero qué haces, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir, gusano malvado! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Ese gusano me está persiguiendo! ¡Déjame en paz, gusano! ¡Que te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Bien! ¡Pero qué haces! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo! ¡Y escapa de esos gusanos! ¡Escapa, por favor! ¡Escapa! ¡Aquí mando yo a gusano! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! 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 ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Cógelo todo! ¡No me haces nada! ¡Cógelo todo! ¡Aquí mando yo! ¡Gusanos malvados! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Soy un crack! 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 ¡No me ha liado! ¡Soy un crack! ¡Soy un crack! ¡Soy un crack! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Escapa ahí! ¡No! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial ¡No olvides dejar un like y suscribirte al canal! ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Suscríbete! 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 ¡Deja un like! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!